Garantizar la seguridad de las usuarias del transporte público es una de las prioridades que el gobierno de Michoacán ha puesto en marcha a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, CEI Mujer, con la campaña Viajo Segura. De acuerdo con información oficial del gobierno del estado, en el primer año de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, CEI Mujer ha capacitado y sensibilizado en derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género y la aplicación del protocolo Viajo Segura a un total de 2.378 operadores y operadoras como parte del Programa de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género en el Transporte Público. Durante las acciones que se realizan en el conjunto con la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, COCOTRA, se han entregado a diferentes rutas de Morelia el 80% de los violentómetros, una herramienta gráfica que sirve para identificar los niveles de violencia que pueden sufrir las usuarias en las diferentes unidades que usan de manera cotidiana para su traslado. Informo para el 113, Javier Magaña.